Gestos, manos, memoria teatral, situaciones, emociones, años de entrega a la actuación, director, maestro, un caballero del teatro, Ricardo Blume. Artista originario de Perú, quien con su talento y dedicación se abrió camino en el arte de las tablas, cuando por curiosidad o coincidencia llegó un día a la AAA, la Asociación de Artistas Aficionados en su tierra natal, para tomar vuelo y construir su propia historia en el mundo de la actuación. A lo largo de los años, Ricardo Blume ha forjado una larga trayectoria tanto en Perú como en el extranjero, principalmente en México, en donde consolidó su carrera actoral con una formación intelectual profunda y con rigor artístico, tanto en televisión, cine y teatro. La imagen que se tiene de él en la televisión mexicana es la de un actor de telenovelas, y por otro lado es una gente con una formación intelectual muy seria, muy profunda, y los que hemos trabajado con él en el teatro sabemos de su rigor artístico. Blume siguió los consejos y la Escuela de los Reconocidos Actores, Luis Álvarez y Ricardo Roca Rey, con quienes aprendió la técnica y la ética teatral. Fue fundador del TUC, la Escuela de Teatro de la Universidad Católica en Perú, en la que produjo montajes de alta calidad, formando actores y directores a nivel nacional, transmitiendo la pasión por el teatro que mantiene viva. Eso que me enseñó Mendoza creo que tú lo representas muy bien, y que pocas veces lo encuentro en diferentes compañeros. Encuentro otras cosas, pero no esto, este respeto tan profundo por la escena y por los compañeros, esta profundidad que tienes en cada uno de tus personajes, este hermosote que eres, tanto por dentro como por fuera. Ricardo Blume ha encontrado en cada personaje una manera de vivir, un desfogue para poder expresarse, a través de las palabras de los grandes maestros de la dramaturgia. Pero sobre todo, busca hacer creíble cada personaje, justificar todo lo que se dice, tener la capacidad de jugar a transformarse, sabedor de que el actor representa a seres humanos haciendo arte. Cuando asistimos a presenciar una trayectoria tan admirable, luminosa y rigurosa como la trayectoria de un actor como Ricardo Blume, nos queda claro cuando estamos frente a un actor que es un artista, que es un creador. En el ámbito televisivo hay una larga lista de personajes, encarnados con pasión y entrega. Desde el papel de Mariano Salinas, un padre soltero y ejemplar, al que dio vida en la telenovela infantil Mundo de Juguete. Hasta el general Don Hilario Peñalver Iberistain, en Amor Real. Habrá que recordar las innumerables ocasiones en las que la pantalla se llenó de su porte de caballero o de arrogante galán, despreciando o cortejando a mujeres. Como en las telenovelas, Muchacha italiana viene a casarse o Simplemente María, con la que se dio a conocer en toda Hispanoamérica. Alcanzado en la perseverancia de su ejercicio artístico, permanecer como un modelo. Y que justamente en la convivencia con los actores más jóvenes, en la generosidad con la que lo hace, en el rigor con el que lo hace, muestra, enseña, es un maestro y un colega. En las salas de teatro, y a través de su personaje, Natán, el actor nos llevó a reflexionar sobre la amistad, la tolerancia religiosa y la necesidad de comunicación entre distintos credos. Así, se vistió de letras y de mercadería ilustre en Natán el Sabio. La manera, el temple que tienes para enfrentar cualquier cosa. ¿Alguna vez me has dicho ciertas cosas, ciertos tips y los conservo aquí conmigo? Muchas gracias. Eres mi Natán, mi Sabio. Al interpretar a un famoso psicoanalista en Feliz Nuevo Siglo, Dr. Freud, Blume vio justificados todos sus años de aprendizaje como actor. En el montaje Ilusiones, con el personaje de Dani, nos hizo reflexionar acerca del amor y de los deseos al final de la vida. Dentro del séptimo arte, en la película Conejo en la Luna, el actor dio vida a un funcionario público, el político Dr. Parra. En Tercera Llamada, Blume encarnó a Eduardo, un actor veterano, papel por el cual obtuvo el premio La Diosa de Plata en México. Ricardo Blume lleva consigo la experiencia que dan los años y continúa trabajando, compartiendo con nuevas y viejas generaciones el arte de la actuación, como en Viejos Amigos, su más reciente participación cinematográfica. Ricardo Blume se desliza por los teatros, los foros o a donde su talento lo lleve, con la experiencia al hombro, dejando un excelente sabor de boca a quien tiene la oportunidad de compartir con él cualquier escenario. Lo que has compartido desde hace tantos años, con tanta gente, tanto en Perú como en México, lo que has impulsado en tu país y el ejemplo que significas para todos nosotros, como ente creativo, como hombre abierto siempre a la propuesta, riguroso, disciplinado, amoroso y guapo. Se te quiere mucho Ricardo. Felicidades. En la vida personal como en la vida profesional, uno suele encontrarse con personas que lo marcan a uno en la vida. Este es el caso de Ricardo Blume conmigo. Es que en el espejo de su camerino tenía dos papeles. Uno que marcaba toda su utilería, todas las cosas que sacaba en escena, perfectamente delineadas. Y otro que tenía una frase que ha sido muy importante para mí en la vida. Y esta frase decía, a falta de talento, disciplina. Esto ha sido muy importante para mí en la vida. Ricardo Blume se caracteriza por su racionalidad, lealtad y modestia. Que han dejado huella no solo en sus personajes ficticios con sus colegas, sino en su vida, al lado de su familia, en la que aplica su filosofía. Uno no puede cambiar el mundo, pero sí puede tratar de influir en los que están alrededor. Te enamoras, quieres, tienes hijos, convives, compartes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!